La noticia al punto Van 13.842 casos de COVID-19 y 1.305 defunciones en México El AM, vencen al COVID mujeres gobernantes PopLab, días de guardar El Correo, Federación solo apoyará dos municipios de Guanajuato El Sol de Irapuato, registran 118 casos de transmisión comunitaria de COVID-19 en el Estado El Heraldo León, anuncian enérgicas medidas El Milenio León, en León arrestos y multas de hasta 8.000 pesos por fiesta sin no usar cubrebocas El Sol de León, crearán cartera de proyectos de paisajes urbanos El Sol de Salamanca, registran 118 casos de transmisión comunitaria de COVID-19 en el Estado Zona Franca, Federación dará apoyos para microempresas solo en dos municipios de Guanajuato